Sale pues, nosotros somos los primos de la baja Un saludo detrás de cámaras, mi compa Paco Compa Ergan, el audio Compa Yanni, que se ve el rinquitón Cuatro, cinco Soy nacido en Belflauer Creado en Colton, California Mis padres de Chihuahua, nuevo casas Por ellos yo doy la vida Mis hermanas y toda mi familia Soy joven, mi estatura es alta Somos gente del tío, yo lo estimo Siempre porto mi cuatro o cinco Bien fajada o a veces en el cinto Mi San Judita siempre está conmigo Que cuida por todo mi camino Finas marcas y joyas Camisas del caballito Las muchachas más hermosas y un whisky Saludos al compa cuatro o cinco Y fuga pa Colton, California, viejón Sebas compa Toro Compa Dan, al millón Cuatro y cinco Son los números Pa' que les quede claro Soy respetado Alegre y enamorado Y la cruz para andar bien relajado Soy calmado Por las buenas No le busquen Por las malas Porque encuentran Porque encuentran Al tigre que tengo enjaulado Por algo lo llevo tatuado Mi San Judita siempre está conmigo Me cuida por todo mi camino Finas marcas y joyas Camisas del caballito Las muchachas más hermosas y un whisky Camisas del caballito Gracias mi compadre Junior Puro DJ y hasta Chihuahua